Hola, soy Sergio Pérez, especialista en cruceros de viajes Erosky-Algorta y estoy aquí para ofreceros algunos consejos sobre cómo comprar vuestro viaje de crucero. Hay dos tipos de camarote, interior y exterior. El interior lógicamente es más económico porque no tiene visión exterior y luego dentro de los exteriores los barcos más antiguos tienen ojo de buey y los más modernos tienen una ventana más amplia o incluso balcón. Lógicamente los precios varían en función del tipo de camarote que uno elija, aunque también es cierto que la panorámica principal que uno ve en un barco es en cubierta, el atraque, la salida. Unos clientes, por cierto conocidos, me comentaron la gozada que fue, la experiencia que tuvieron en alojarse en un camarote con balcón. Estaban en alta mar viendo ese panorama fantástico y sobre todo lo que más les gustó fue que estaban con un paquete de pipas tremendo y un gin tonic en la terraza a los dos fantástico. Imaginaos el panorama. Si vais en pareja y buscáis algo más de tranquilidad, es aconsejable no viajar en los meses vacacionales de los niños. De esta forma vais a encontrar más tranquilidad tanto en las excursiones como a bordo. Si vais en familia con niños, lo recomendable es viajar en uno de los barcos tematizados de la amplia gama de cruceros que hay. Es decir, hay barcos tematizados Disney, hay barcos con personajes como Peppa Pig. Bueno, un crucero no solo es un medio de transporte. Un crucero, incluso dentro del propio crucero que dura una semana aproximadamente, hay días de navegación. Días de navegación completo que no se toca en ningún puerto, en el cual uno puede disfrutar de todas las actividades y atracciones que tiene un barco. Hay barcos imponentes que tienen desde pistas de hielo, rocódromos, olas artificiales para hacer surf, unos teatros espectaculares. Luego hablamos de casinos, hablamos de spas. La diferencia de un viaje convencional con un crucero es que el crucero te permite conocer diferentes puntos o lugares en una semana sin tener que desplazar el equipaje. Eso es un punto importantísimo. Si tuviera que aconsejar algún destino, principalmente recomendaría Islas Griegas. Islas Griegas es un destino fabuloso en cuanto a temperatura, en cuanto a cultura, en cuanto a luz. Llegar a Santorini, llegar a Miconos, llegar a Rodas, Creta, ver que te permite unos puertos con una luminosidad fantástica, donde luego muy cerquita tienes esas excursiones, como puede ser Heraklion, con la cultura minoica. Otro viaje es fiordos. Fiordos, lógicamente, se hace en verano, desde mediados de junio a mediados de septiembre, diríamos. Lo bueno que tiene el viaje en fiordos es que puedes ver los fiordos, en Noruega, lógicamente, puedes verlos desde el mar y desde tierra, en las diferentes excursiones que se ofrecen. En el crucero fluvial yo recomendaría el Volga, el Ring o el Danubio. Las mayores ofertas están situadas en la venta anticipada y, además de eso, uno puede elegir el camarote que quiera, porque si a última hora o ya muy entrado en fechas es cuando quieres comprar, te puedes encontrar con que ya no tienes el interior o el exterior o el mejor precio. Nosotros en Viajes Eroski primamos muchísimo eso, tenemos unos acuerdos especiales con todas las navieras y la venta anticipada es muy importante porque te puede suponer hasta un 60% de descuento.